Últimas noticias de Estados Unidos. La ambición de China por incrementar su presencia en el espacio y desafiar el dominio de Estados Unidos parece seguir adelante. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que acá pueden enterarse de lo que está aconteciendo en nuestro planeta, así que no pierdan la oportunidad de suscribirse. Este año incluso ya se enviaron tres astronautas a la base espacial y aparentemente en un principio se hablaba de que estarían allí tres meses para poder iniciar un trabajo exploratorio. Sin embargo, se habla amigos de que su presencia puede estar muchísimo más tiempo y es que los planes parecen ser a futuro. Ya desde comienzos de este año amigos, China viene hablando con Rusia e incluso se dieron declaraciones públicas con respecto al trabajo conjunto que vienen desarrollando para construir una base en la Luna. De hecho, la agencia espacial rusa Roscosmos informó en marzo de este año que se firmó un acuerdo con la Administración Espacial Nacional de China para desarrollar instalaciones de investigación en la superficie de la Luna en la órbita o en ambas. Un comunicado conjunto de las agencias espaciales indicó que también pudieran poner este plan a disposición de otros países, de otras naciones y esto sucedió al mismo tiempo que Rusia se preparaba para celebrar el 60 aniversario de su primer vuelo espacial tripulado. Y es que Rusia definitivamente es el único país que tiene esa presencia, ese desarrollo en el espacio que de alguna manera ha desafiado a Estados Unidos. Sin embargo, como todos sabemos, ha venido perdiendo su presencia, su impacto y su importancia. Pero China también ha venido desarrollando desde hace ya algunos años y esto ha sido público y notorio un plan espacial que pudiera poner en entredicho las inversiones estadounidenses en la materia. Y es que amigos analistas y expertos en el tema han señalado en varias oportunidades que Estados Unidos pudiera quedar rezagado frente a todas las investigaciones, los esfuerzos y el financiamiento que viene efectuando el gobierno chino desde hace ya varios años. Y que además avisó ahora que pudiera estar ganando la carrera en el desarrollo, la instalación de la tecnología 5G, porque digamos que desde el Estado mismo ha venido financiando estas investigaciones y estos desarrollos. Así que toca esperar, amigos, en los próximos años cuál será el impacto real que China tendrá en el espacio y que además pudiera marcar la ruta, marcar el camino de quién podrá hacerse del poder mundial. Porque lo que se dice, amigos, es que quien domine el espacio dominará el mundo. ¿Y ustedes qué opinan sobre estos esfuerzos de China? Por favor, déjenos sus comentarios acá en la caja de comentarios y no olviden regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.